El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva bajo la Ley de Producción de Defensa para obligar a las plantas de procesamiento de carne a permanecer abiertas pese a la pandemia de COVID-19, con el argumento de que forman parte de la infraestructura crítica en los Estados Unidos. La firma del decreto se produce después de que una veintena de plantas procesadoras de carne se vieron obligadas a cerrar en medio del brote del coronavirus, con lo que ponen en riesgo el suministro de carne en la nación. Entre las procesadoras cerradas se encuentran dos de las mayores plantas de cerdo del país, una en Iowa, que reportó al menos 180 casos de contagios de coronavirus, y otra en Dakota del Sur, con más de 500 casos confirmados. Trump recurrió a la Ley de Producción de Defensa de Estados Unidos, que permite al gobierno intervenir en la cadena de producción, declarando estas empresas como infraestructura crítica y dotándolas de recursos y equipos de protección para que continúen trabajando. Según el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio, que representa a la mayoría de trabajadores del sector, más de 5.000 de sus agremiados han dado positivo por COVID-19 en Estados Unidos y 20 murieron.